Música Bueno, les quiero contar un poco de lo que se trata mi sueño, ¿no? Me inscribí en la carrera universitaria en UNAJ, acá, para ser ingeniero electromecánico. Esa es la finalidad de mi carrera, con un propósito constructivo. Que sea significativo para mi formación académica, más que con un fin lucrativo. Soy un estudiante de primera generación. Nadie en mi familia nunca fue a la universidad y esta universidad me planteó compartir la universidad con todos, que sea inclusiva entre toda la sociedad y sin ningún tipo de arancel de tener que preocuparme por un pago. Y eso está muy bueno. Música 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 Música